Y que no me haces Y me siento como un cobarde Ya sabes pongo a llorar Y arriba el extra de Moreno, pariente Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a... ¡Fuerte! ¡Eso chingado! ¡Fuerte! 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 Y me siento como un cobarde ¡Fuerte! 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 Y me siento como un cobarde